Hola, ¿qué tal? Rocío Flores habla como nunca. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Muy buenos días desde España. Sí, Rocío Flores. Rocío Flores ha hablado. Ha hablado como nunca. A ver, y os manda un saludo también. Bueno, 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 ¿cuántas cosas tenemos de Rocío Flores? Pero bueno, antes de nada, os quiero recordar que, bueno, si habéis pinchado en este canal y no me conocéis, me quiero presentar. Mi nombre es Diego Arrabal. Mi profesión paparaxi, paparaxo, desde hace más de 35 años. Y por eso decidí un buen día abrir este canal. ¿Para qué? Pues para contaros lo que nadie os cuenta. Para que veáis lo que nadie os ofrece. ¿Por qué? Pues porque en este canal, el 80% del contenido de este canal es exclusivo. Imágenes en exclusiva, cotilleo en exclusivo. De verdad, todo el mundo del salseo, del corazón, de las celebrities, aquí en este canal. Solamente con un clip y gratuito. Por eso os invito, de verdad, que os suscribáis. Es totalmente gratuito. Vuelvo a repetir, aquí en la pestañita, suscríbete, te suscribe. Le das un buen like para reconocer mi trabajo. Y cómo no, cómo no, le das a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo. Cada vez que realicemos un directo. Yo lo agradezco de todo corazón. Y estoy completamente seguro que no os vais a arrepentir. De verdad, somos ya más de 110.000 personas en el mundo entero. Muy bueno. Vamos a empezar, vamos a empezar porque Rocío Flores, sabéis que es de esos personajes que, bueno, de esos personajes que hablan poco. Delante de una cámara habla, normalmente habla poco. También es verdad que con lo que ha pasado y con el tema de su madre, con el tema de su padre, la verdad que lo mejor es hablar lo menos posible. Porque muchas veces un silencio dice más que, dice mucho más que unas palabras. Pero anoche, anoche, Rocío Flores, con su pareja, con Manuel, asistió en Marbella a Starlight. Sabéis, Starlight es un festival de música, festival de música que la verdad que cada año, cada año, está cogiendo mucha más fuerza. Y es un referente ya mundial, referente mundial de la música. Y nosotros os vamos a traer lo que pasó anoche con Rocío Carrasco. Sí, habló, habló de, bueno, ¿sabéis cómo es ella? Ella es tímida, ella es tímida, delante de una cámara. Habló un poquito de su abuela y después, bueno, habló, lo vamos a escuchar, lo vais a ver, lo vais a ver aquí. Porque la verdad, y esto ya es una información mía, no tiene nada que ver con lo de anoche. Cada vez, después de tantos rumores en su momento de distanciamiento de Manuel, después de tantos dimes y diretes, la verdad que personalmente yo veo a una Rocío Flores cada vez más, con más plomo, cuando digo más plomo me refiero a más hecha, a más tranquila, más serena. Y no es fácil, no es fácil porque siempre hay que ponerse en el lugar de las personas. Rocío Flores, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha pasado, es impresionante cómo puede estar así desentrada. Yo lo dije en su momento cuando empezó a trabajar en televisión que creo que no era su sitio, no era su lugar, pero no por nada, sino porque al final en cualquier medio de comunicación lo que quieren es para que hable, para que hable de los problemas de su infancia, con su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo dije con, a ver, con toda la humildad del mundo, creo que no era su sitio. Así el tiempo lo ha visto y ella lo ha visto también y ella está muy contenta de no tener que estar en ningún programa de televisión dando ningún tipo de detalle de nada, ¿no? Porque al final todo esto es muy desagradable. Estamos hablando de una madre. Es que claro, no, no estamos hablando de cualquier cosa. Y ahora, después de ese huracán de estos últimos años, es verdad que se le ve a una Rocío mucho más tranquila, más serena, más haciendo su vida, feliz con su vida. Ella adelgazó, se hizo las cositas que se quería hacer. Yo, de verdad, y esto no es comerle la oreja a nadie, pero la noto, la noto hecha una mujer, una mujer entera y sobre todo teniendo muy claro, muy claro lo que quiere y lo que no quiere. Ella ha aprendido a vivir con esa parte, con esa parte negativa de la vida que es muy complicado. Yo me imagino que internamente ella en algún momento, en su intimidad, pues se romperá y no será fácil. Pero la verdad que públicamente lo que vemos y anoche, como la vamos a ver ahora y como la vamos a escuchar ahora, la verdad que me gusta, me gusta porque da un mensaje, sin decirlo, da un mensaje muy positivo, que de todo se sale. Es increíble. Hace dos años y medio, ¿quién iba a imaginarse que una Rocío Flores iba a estar como una celebrity más? Sí, porque es verdad, como una celebrity, aunque se le nota la timidez, ahora lo vais a ver, pero sobre todo con esa tranquilidad y ese aplomo, ¿no? Y a mí eso de verdad me encanta, no solamente de Rocío, me encanta de cualquier persona el poderse superar y sobre todo olvidar, no tanto olvidar, pero sí aparcar esos problemas que yo creo que al final son de por vida, ¿no? Yo sé por qué son problemas que son de por vida, pero de verdad, yo me alegro muchísimo de ver a una Rocío Flores relajada, tranquila, disfrutando. Ahora la vais a ver, a mí me llama mucho la atención porque Rocío es muy tímida, es muy tímida y se le ve la timidez delante de una cámara y más que nunca vemos que su sitio no es su sitio, no es la televisión, no es por mucho que se mueva dinero, por mucho que ella haya ganado dinero, pero al final, sí, alguna aparición puntual, eso sí, pero no estar trabajando tres días a la semana o dos días a la semana porque realmente eso no le hace nada, nada bien. Al revés, todo lo contrario, se le ve feliz con su pareja, con Manuel, con sus amigos, con sus amigas y de verdad, vamos a escucharla, me voy a ir poniendo los cascos y vamos a ver este vídeo que está grabado hace 12 horas, vamos a verla, mirad qué bonito, qué bonito el escenario de Starlight, precioso, precioso, es uno de los sitios más bonitos y aquí vemos a una Rocío y vamos a escucharla. Mi grupo favorito, durante mi infancia, mi adolescencia y siempre que puedo, pues no pierdo la oportunidad de venir a verlos, la verdad, sí, un poco, yo creo que sí, eso se lleva, lo de cantar no lo he sacado, pero más o menos. Aquí está hablando de su abuela, que lo de cantar no lo he sacado, tal, pero se le ve, como veis, muy juvenil, muy contenta, sonriente, la verdad que yo me alegro, personalmente me alegro mucho de que esté así. Vamos a seguir escuchándola porque ahora os mando un saludo. ¿Tentas cantar, por ejemplo, las canciones de tu abuela? No. No, hombre, me las sé, pero no canto. Pantalón brillo y brille y súper cómoda para disfrutar con mi pareja y con mis amigos y ya está, pues a darlo todo. Pues para mí, el año pasado cuando vine a ver a Z Tangala, también lo dije, me parece espectacular y además es que lo disfruto un montón, entonces encantada de estar aquí. Pues os mando un beso a todo el mundo. Bueno, pues aquí la tenéis. Os mando un beso o nos mando un beso a todo el mundo. La vemos con su pantalón brilli, brilli, brilli. La vemos feliz, la vemos contenta, hablando de su abuela, que bueno, que no ha sacado esa parte de cantar. Pero bueno, la vemos feliz, la vemos contenta y eso es lo importante de la vida. Yo solamente os digo que estéis muy atentos al canal. Vamos, hoy tenemos un día duro. Mandaros un beso muy grande y nos vemos de aquí a nada. Bye, bye, adiós.